¿Cuál es el tratamiento ortodónsico? ¿Cuál es la aplicación media? Yo te podría decir que estaría en 18 meses, un poco menos a veces, depende, estamos hablando de un tratamiento donde no hay que hacer extracciones, que hay un cierto apiñamiento y no va a ser porque a lo mejor con un tratamiento que yo llamo, para diferenciarlo didácticamente, de los brackets estándar de 4 aletas, vos tenés que hacer stripping, desgastes interproximales, y a lo mejor esto con la expansión, sin hacer stripping lo resolves y yo creo que puedes llegar a ganar unos 6 meses o 5 meses de tratamiento. Perfecto. Hoy no haría nuevamente que tú recomiendas que las personas que están empezando esta linda profesión de ortodoncista deberían hacer para lograr resultados importantes más adelante. ¿Me explico la pregunta? Sí, sí. Yo creo que lo más importante en todos estos años que yo vengo viviendo con la ortodoncia es el tema del diagnóstico, el diagnóstico y el diagnóstico. Hoy en día con la mecánica que hay, con la tecnología que hay, eso está muy facilitado, pero el tema fundamental para resolver con más calidad y con mejor resultado un tratamiento de ortodoncia, yo creo que pasa es por hacer un buen diagnóstico y yo a qué llamo hacer un buen diagnóstico es, si estoy pensando en hacer extracciones, a ver, le voy a empeorar o a mejorar el perfil a este paciente, necesita las extracciones, no hace falta, cuánto le voy a mejorar su calidad de vida a nivel estético. Hoy en día está muy el tema de lo lindo, de la elegancia, de la sonrisa, de que todo entra por lo bello. Y los parámetros de la belleza van cambiando. Si vos mirás una foto o un dibujo de lo que es la cara de la Mona Lisa, hoy no la dibujarían porque es una chica gordita con cachetes, hoy buscarían otro tipo de modelo. Entonces, ¿cómo yo lo puedo dejar al paciente de la mejor forma posible? Es haciendo un buen diagnóstico. Yo creo que pasa por ahí. Después vos podés usar bracket de autoligado, Damon, Synergy, Carrier, podés usar bracket estándar de cualquier marca que vos quieras, pero lo fundamental es saber lo que vas a hacer. Y para redondearte esta pregunta tuya, vamos a suponer que yo tengo que ir desde Argentina, Rosario, donde estoy a visitarte a vos a Barcelona. Yo sé que tengo que tomarme un avión o un barco y que me lleve a Barcelona. Es decir, tengo que saber el camino que voy. Después tengo que saber a dónde voy a llegar. Y para saber a dónde voy a llegar, eso me lo da el diagnóstico. No otra cosa. Un buen diagnóstico te hace llegar bien a Barcelona. Perfecto, doctor. Te agradezco mucho la oportunidad de hacer este Odonto Lunes hoy. Yo también estoy muy contento. Además, te agradezco la invitación y el haber confiado en mí como para poder trabajar o estar en tu página, a la cual la veo muy interesante, muy linda. Y ya te digo que podés contar conmigo para cualquier otra invitación que quieras hacerme para la página en Odonto Lunes, para cualquier otro tema en ortodoncia. Es muy gustoso. Lo voy a hacer y voy a estar a tu entera disposición para lo que guste con esto. Realmente, te felicito por la página y muy lindo todo, realmente. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor para mí. No, al contrario.